Hola a estas Pepitas a 120, bienvenidos otra vez a mi canal, vamos a seguir continuando con Mario 64 y el siguiente nivel que vamos a hacer, si me acuerdo bien, el que sigue viene siendo esta montaña que se llama Tall Tall Mountain, o la montaña más alta si es que me acuerdo bien que así se llama, y uno de los niveles más difíciles de mi infancia que me acuerdo yo creo que podemos hacer 100 monedas ahorita, si nos metemos a la resbaladilla secreta y vamos viendo, ahí esta una estrella que no se como se va a agarrar podemos agarrar monedas rojas si es que no me caigo si, estos eran unos de los niveles más difíciles para mi y luego cuando llegas hasta mero arriba que tienes que agarrar el changuito me acuerdo que batallaba para agarrarlo además de que este es el nivel que tiene esos changos otra vez no se, no brinco largo allí no se, déjenme saber en los comentarios abajo si ustedes han tenido problemas con estos niveles de Mario 64 cuando empezaron, cual era su nivel más difícil para jugar para ellos también saber, más o menos ay dios mío, yo creo que vamos a tener que pasear las monedas rojas que se que pasen que no se tiene que pasear las monedas rojas que no son las monedas, ¿qué es lo que hacemos también? ¡Oh, qué maleta! Ok, finalmente... ¡Ay! ¿Para qué abría la boca? Dije, finalmente, y caí, y finalmente se cayó. ¡Oh, qué maleta! Ok, finalmente, después de que seis vidas, y se me hace que los otros están aquí. Ok. ¡Ah! Ok, aquí está Zela 8. ¡Ay, ya está bajo la estrella! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que tenían ese aire así! ¡Jaja! ¡Hasta el precipicio! ¡Ahí nos llevamos la primera estrella! Sí, cuando se mueve la cámara, lo malo es que si estoy apuntando el joystick para un lado, se va al movimiento de la cámara. Lo cual hace que muera uno. Ok. Bueno, la segunda estrella, y ya llevamos 12 minutos jugando. La tercera estrella, ¿cuál era esa? O está... Está la rebaladilla. Está la jaula. ¡Ahí está! La jaula, la rebaladilla. ¡Ahí está! Está la jaula. ¡Ahí está! La jaula. Ahí estaba... ¿Cómo se llama? En la cascada como que esta otra se me hace. Y se me hace que aquí esta con el que tienes que hablar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 Entonces ya podemos utilizar el cañón. Pero tendré la fortuna de poderme caer otra vez como me caí ahorita. ¿Por dónde fue más o menos? Por aquí, ¿no? ¡Ah, ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ok, perfecto. Ahora las preguntas del millón serán, ¿las podré agarrar a la primera o serán como diez vidas gastadas? Ok, a la primera. No estuvo tan mal. Peores cosas me han pasado. ¡Dios, Diosos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estuvo. Ay, 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 hasta aquí lo agarré. ¡Vamos! 3 de estrellas creo que fue o 4 ya ni me acuerdo facilito aunque ya llevo batallando 20 minutos ahora se acuerdan que les enseñe el secreto de la esta porque no miro bien la pantalla ok aquí esta otro secreto que viene siendo si te pares de las esquinas de aquí en las 4 esquinas te dan una vida porque los pusieron así no se ahí está la vida nada más por si no sabían no 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 ¡Suscríbete! ¡SONY LAM daar! ¡ hug! ¡Suscríbete! 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 A ver que si aparezco adentro del laberinto. Por eso me maté. Si aparezco adentro del laberinto ya no tengo que subirme hasta menos arriba. ¿No? ¿Cuál laberinto es tobogano? Porque si fuera el laberinto me perdiera. Bueno, se me pierdo porque a veces la gano lo que quiero. Brinqué muy temprano. ¡Saliendo maíz de pozole! ¡Vamos Mario! ¡No te golpees! ¡Vamos Mario! ¡No te golpees! ¡Vamos otra vez! ¡Y su invisible padeo! ¡Vamos pitendo! ¡Toma pirámot 3 o pushesme del dopamine! ¡GEatturaper ster comes en guía! ¿Vamos así? ¡Big vitamins 3 o haz de agua! ¡Es un minuto火! ¡PensWho lo hace! No se por viene que deriva! ¡Incesivamente un minuto! Vamos. Es Alvis. ¿Qué tal vez? Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! Ya nos falta detrás de la... ¿Cómo se llama? De la cascada. Ok, ya llegamos de la cascada y vamos viendo para ver si podemos agarrar las estrellas de un solo intento. ¡Nope! ¡Qué madre de camarada! ¡Qué madre de camarada! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ah, esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuarenta minutos subiendo este nivel! ¡Un récord! ¡Yo creo! Bueno, pues, amiguitos, hasta la próxima. ¡Bye, bye!